Anderson Tejeda es el bateador presidente Golden Light la fría es ligera el momento es Golden sus números en grandes ligas este año fue de los debutantes de esta temporada 2020 saca batazo de fly profundo para el FB la bola atrás 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 y se fue con ron de dos carreras para Anderson Tejeda y el Licey está ganando el partido dos carreras por cero bueno ahí está el palo de Tejeda el torpedero de los Tigres que palo al principio parecía que no tenía tantas distancias José Antonio pero la bola duró muchísimo en el aire y desde que el jardinero izquierdo le dio la espalda ya sabíamos nosotros aquí arriba que estaba del otro lado